El director de Infraestructura Municipal, Collins Camp Bennett, respondió al cuestionamiento en torno a las perforaciones de las Salas del Ángel, ubicado en la Plaza Manuel Acuña. No, no fuimos nosotros los que hicimos esas perforaciones. Si mal no recuerdo, fueron hace más de 17 años, en su traslado de la Alameda a la Plaza Acuña, donde la amarraron para que pudieran trasladarlo. Si mal no recuerdo, se detuvo todo el tráfico, se subió a un lobo hoy, con tránsito municipal dirigieron toda la maniobra, la caravana que venía, porque fue un evento muy importante. Salieron los medios, pueden consultarlo en aquellos años, hace 16, 17 años, hasta 18 puede ser, que se hizo. No me acuerdo exactamente la fecha, pero estoy certero de que fue en esas épocas. Y bueno, nosotros ahorita, con la nota que salió precisamente, bueno, nosotros estamos haciendo ahorita un archivo de las fotografías, de dónde se colocaron el alumbrado nevideño en la Plaza Acuña, la cual se les va a hacer llegar en su momento, que ya me los entreguen, yo creo que me los entreguen el día de mañana, para demostrar que de ahí no se tomó absolutamente nada, ni se tomó de una argolla, ni se tocó, ni aprovechamos nada de la estatua para colocar el alumbrado. Con la imagen de Marco Gamis para RCE, que informó, Enrique Hurtado.